Bueno, les voy a explicar por qué nota se conforma la escala de un Si Mayor, que sería esta. ¿Sí? Que esta sería una octava de Si. Va a ser lo mismo que está aquí, como también lo que está aquí y aquí. ¿Sí? Bueno, ahora por qué nota se conforma. Empezamos con la nota de Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi. Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. Una vez más. Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. Esa sería la escala de un Si Mayor, que sería esta. ¿Sí?